¡Suscríbete al canal! No sé cómo se llama en el minigolf Pues entre en el hoyo Vamos a jugarlo, tío Está en español, por cierto, lo dejaré en la descripción Si lo queréis jugar, descargar, comprar Lo que salga del nabo Recuerda dejarte un like, venirte a Twitch Que también lo tienes en la descripción, todos los días, en directo Bueno, hoy sábado no, hoy sábado estoy descansando Pero puedes pasarte, dejarte un follow por ahí Y nos vemos mañana o el lunes, yo qué sé Desafío diario Ah, que tiene... Esto es sit, ¿verdad? Introducir cabeza de serie Una partida, eh, tengo mucha curiosidad ¿Cómo cojones es un roguelike de minigolf? Me vuela la cabeza, estoy grabando, tengo audio Vale Sistemas en línea, listos para el lanzamiento Hermano, lo que voy a hacer es la música ¿Por qué la música aturde tanto en todos los juegos, tío? Vale Pila de cartas ¿Qué tengo que hacer? Ah, sin más, ¿no? ¿Por qué va tan lento? No he ido muy lejos, démosle más potencia Vale Ah, tiro potente, vale Esto es el tutorial Añade potencia al tiro ¿Cómo lo uso? Pensé que iba a rebotar Caray, las lecturas de energía de ese cristal son increíbles Podría extraer esa energía y usarla para otras cartas Dale bien, pero necesito que la levantes un poco Ah, tiro picado Espérate un momento Gracias a mi módulo predictivo Puedo estimar la trayectoria del disparo Con una certeza del 98,1701% Nadie puede predecir el futuro con exactitud Pero no está mal a modo de orientativo Dale al cristal Vale Tiro picado Los poderes, ¿no? Cohete Actívala Mantén pulsado para añadir fuerza ascendente a la bola hasta agotar el combustible Actívala para añadir fuerza ascendente Ala delta Ja, ja, ja Desplegar un ala delta que no sea la evolución de caída El cohete, el cohete Fantástico Esta carta se puede activar con el botón que muestras junto, no sé qué Ahora por ese hoyo Vale, entonces puedo hacer así Cohete Puedo gastarlo todo, ¿no? ¿Cómo lo uso? Actívala Mantén pulsado para añadir fuerza ascendente Ah, con el 1 A ver Este juego suena fumada Qué guapo, tío Qué guapo está Primera partida Ah, y puedo elegir a los Lady Spire Fíjate ¿Habrá voces en este juego? No, no Es con una singularidad Ganar 10 monedas Retirar una carta del mazo Añadir una carta del mazo al azar 10 monedas Supuestamente es procedural Ah, pero de aquí puedo tirarme para abajo, ¿no? Aunque claro ¡No! ¿Lo puedo reiniciar? A ver Tiro picado Tiro potente ¡Ah! Otro try Es que no controla fuerza, tío Vale Podemos hacer esto Y de aquí ya podemos ir mejor, ¿no? Vale, podía haber hecho eso desde un principio Verde Recompensa no me ha dado nada Esto no sé qué es Esto no sé qué es Ah, bueno, es un mismo nivel como este, ¿no? Este, la playa A ver Mira, hay cristales Para sacar cartas nuevas Aquí golpeo el cristal Reciclajes Coge una carta a la pila de escartes Pequeño Refactorizador Roba dos cartas Y luego descarta una El tiro curvo mismo ¡No, te caigas! Tus muertos pisados ¿No puedo mover el escenario? No ¿Qué hace el tiro curvo? Añade curvatura Según la dirección de la cámara No puedo llegar allí A ver Con un tiro fuerte Si puedo subir esto, ¿no? ¿Doble potente? No Bueno, espérate No, no Ni de coña ¡Joder! Es muy difícil eso, ¿eh? Quiero conseguirlo, en verdad ¡Oh! Me lo hagan de marcar Soy malísimo, ¿eh? Golpe seis Vale Está en early access O sea, que todavía puede mejorar Y añadir contenido Y cosas Y ese cristal super tocho De allí Hermano, esto es muy grande Vale Primero potente, ¿sabes? Vale Por allí Monedas Bien, 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 bien Bien, bien, bien Moneditas Supongo que puedes ponerte Por ejemplo Doble tiro potente ¡Pum! ¡Eso es un super cristal! Y hay otra cosa al lado Que no sé qué es Ah, es un globito Vale Dame un picado Mierda No va a llegar No va a llegar, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Una ventaja! Aumenta el tiempo de vista previa De la trayectoria En 0,3 segundos Mayor probabilidad De que aparezcan tiendas El primer tiro De cada nivel Es más potente Lo de previsualizar 0,3 segundos Está bien Pero El tiro potente Está guapo Vale, aquí necesita Un tiro curvo, ¿no? Bueno, también puede ser Un picado No Se pasa por encima, ¿no? Bueno, está bien ¡Entra! ¡Oh! Chaval ¡Qué bueno soy! ¡Higo! ¿Dónde estoy? Estoy aquí, ¿no? ¡Eh! Este es nuevo Vamos a ver este Este mapa es nuevo Es como una mazmorra, ¿no? ¡Eh! ¡Una mejora ahí! Te acabas de calentar Te acabas de calentar Lo más grande ¿Qué es esto, coño? Lo único que no puedo No me gusta no poder ver el El escenario, ¿sabes? Poder moverme y verlo, tío Me gustaría poder hacerlo, la verdad Pero bueno No, no, no Párate, 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 párate Pelotuda de mierda Estaría guapo Poder reiniciar el nivel ¡Olé! ¡Ah! ¡Una máquina! No te creo Aumentar el rayo Recogida de monedas La plata se adherirá A casi cualquier superficie Sobre la que impacte Hasta el siguiente tiro Adición a la mayor probabilidad Que aparezcan, vale Mejor problema De encontrar cartas raras En los cristales azules Me regaló una energía Al obtenerla La energía es esto, ¿no? Los tiros Me llevo el chip ¡Qué guapo, tío! Vale, eh Mierda, quería un tiro curvo, tío Vale, no está mal Necesito un tiro picado Un poco pocho, la verdad Vale Creo que me caigo, ¿eh? Ah, no, no me caigo ¡Vamos! Una mejora Tienes una opción adicional Para elegir entre los cristales rojos Mejor por ahí Que aparezcan tiendas Recade uno de energía Esto estaría bien, ¿no? Hay que caer aquí Bien Vale, aquí necesito ¿Y esto cómo lo hago, tío? ¿Tengo que romper la caja? Tengo picado, pero... Tengo picado, pero... ¿Cómo cruzo, tío? ¿Cómo cruzo, tío? Oh... ¡Oh! ¡Qué tiro! ¡Qué pedazo de tiro, cabrón! Impresionante, ¿no? Cada vez son más largos los escenarios Y con más trampas Mira, un cristal de mejora, tío Vale, tiro picado Hay que llegar a esas monedas, ¿no? Vale Hay que llegar allí Gente, como sea Ahí Bien, ¿no? Dame otro picado, por favor ¿Puedo terminar el turno? Turnos restantes Buah, la mejora No puedo llegar a ella, ¿eh? Ni de coña ¿Puedo volar por encima de todo eso? ¡No, no, no! Ahora Bien, ¿no? Un curvo, no, tío ¿Y si pongo dos curvos, qué pasa? No puedo subir ahí Sin energía Muy intento de todas formas Seguro que la próxima vez lo haces mejor ¡Ah, y se acaba la partida! ¡Ah, y se acaba! Nivel actual ¡Ojo! Nivel 1 alcanzado ¿Has desbloqueado? Colchoneta Coloca una colchoneta Que impulsa la bola Cuando la golpea Recarga hasta 2 de energía ¿Y esto qué es? Uy, casi subo de nivel otra vez Personalizar Memoria ¿Qué es memoria? Ah, las cosas que vas consiguiendo, ¿no? A ver qué hay Hostia, hay bastantes cartas, ¿no? Ventajas No hay muchas Cartas y ventajas Bueno, no hay muchas tampoco Personalizar ¿Qué es esto? ¡Ah, puedo personalizar mi pelota! El sombrerito me han dado Una cara Rastro Partículas de colisión ¡Eh, qué guapo! Vale, pero lo dejo por aquí ¡Eh, muy divertido el juego! Roguelike Deck Building Minigolf Así se va a llamar el título Roguelike Deck Building Minigolf Así es sencillo Es un Roguelike De barajas De Minigolf O sea, una cosa Para volarte la cabeza En fin, espero que os haya gustado El vídeo La verdad que ha estado bastante divertido No sé Cuando se agotaba la energía Se acababa el El juego Tiene sentido, ¿vale? O sea, tiene que haber alguna forma De que mueras Y se acabará la partida O sea, tiene sentido, la verdad Pensé que cuando se acababa La energía se te acababa O sea, volvías a empezar el nivel O algo así Pero no Espero que os haya gustado Déjate un buen like Ya sabes, en la descripción Tienes mi canal de Twitch Y demás Y ya está Chao